Les voy a cantar la canción que compuso mi novio, ¿sí? Les voy a cantar el coro porque es lo que más me gusta Ahí les voy, ¿eh? Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré... ¿Qué haces cantando esa canción, eh? Ay, mi vida ¿Qué te importa? ¡Es mi canción! Sí, mi vida, sí, seguro es tu canción Esa canción la escribió mi novio Y puso todo, todo lo que yo pienso de él Ajá ¿Qué? Sí Esa canción la escribí yo y no para que la destrozaras cantando, ¿eh? Ay, por favor Esa canción la escribió, ya te dije, mi novio Yo oí cuando la compuso, por Dios No es cierto, eso no es cierto Claro que es cierto Aparte, no creo que una niña tan frívola como tú haya escrito algo así, mi mamá Ya me tienes harta, ¿eh? ¿Me vas a pegar? ¿La princesita se va a rebajar como verdulerita? ¿De qué se ríen, novio o no? Perdón, 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 con permiso Perdón ¿Qué, qué pasó? Robé ¿Por qué te robaste mi canción? Yo no me robé nada, ¿eh? Yo misma oí cuando se lo decía a sus amigos, Miguel Es que, ¿qué te pasa? Eres peor de lo que os dije ¡Ey, cálmate! ¿Te vas a poner así por una tontería? ¡Suéltame! No, no, primero escúchame Yo creo que, no sé, Julieta se confundió Yo escribí la música de esa canción porque Porque se me hizo muy chida Nada más ¿Ya te puedo soltar sin que me vayas a sacar los ojos? Ah, tranquilízate, tranquilo Perdón, ¿los interrumpo? Ok Mira Aquí hubo una pequeña confusión, ¿ok? Yo Yo no escribí la canción Yo solamente Le compuso la música Quien la escribió fue mía ¿Conforme? Gracias Es una verlinchura, ¿esculpa? ¿Sí? ¿Estás seguro que solo es una verlinchura, Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te debería de preguntar por qué ¿Qué es lo que sientes por mía, eh? ¿Qué es lo que sientes por mía, eh? Gracias por ver el video.